Tan fácil que es enamorarme y tan fácil de olvidar Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver, que algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Perder mis ojos cuando baile, sentir mil veces en el aire Lo suficiente para convencerme de que sí te va Yo buscaré que sea en el ojo de Bogotá hasta Buenos Aires Como te digo que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver, que algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Y nos vamos a ver Vamos a seguir avanzando mi gente bonita Y llegó, cambiando de ritmo dice El muñeco no se va, no se va, no se va Un, dos, tres Me quisiera yo casare Y que le digo si la vino, cuando la vino pasare Con la del moñito ronco, me quisiera yo casare La del moño colorado Me trae todo el moño colorado De todas las que yo vino, hay una que quiero más Con la del moño colorado Con la del moño colorado Con la del moño colorado Me trae todo el moño colorado Y tu abuelo mueve la niña Eso Eso Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando